La matina, mi sona alzato, bella chao, bella chao. La matina, mi sona alzato, vivo a trovato limba a sol, o partidiano, porta a mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta a mi vida, y mi centro de amor. La matina, mi sona alzato, bella chao, bella chao, 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 e se yo muojo, da partidiano, tu mi debi sepelir. E sepeliré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fior. E sepeliré, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. E sepeliré, la sui montaña, mi dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, mi dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, mi dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, mi dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, mi dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, mi dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, mi dirán lo que bel fior. E sepeliré, la sui montaña, mi dirán lo que bel fior.